¡Gracias! 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 ¡Estáis mixtosos, venga! ¡Aquí! ¡Una orgía! ¡Hijos de puta! No lo sabes tú bien Primero, vamos a hacer ya las últimas, solamente con Raquel. You can leave your head on... Gracias. Entonces, hay un debate que yo creo que está en la buena y gran literatura. Y todos los personajes giran, yo creo, en torno a las... Una tierra en la que se supone que a todos nos... Ya no hay dictadura, ya todos estamos... Es decir, que nos dejan decir lo que pensamos en cosas. Con nuestras adicciones y con nuestras dependencias, por fin parece que hemos conseguido la libertad en ser humanos y casi una decisión que le voy a cambiar la vida. No, no. O sea, cada actor se ha metido en la historia de su personaje de una forma tan auténtica, tan espontánea. Saltan chispas en escena. Y no pasa muy a menudo. Ya te digo que el hecho de que Raquel no hubiera hecho teatro antes es casi huesca con la que se enfrenta a ti. O sea, es lo que aseguro que... Un poco con el compasito.